Se casó Rosita con su amor Pero resultó que la engañó Ella muy confiada, bien creyó Toda la mentira del señor Quiero una preciosa, mi amor es sincero Vamos a alcanzarnos porque tengo mi dinero Una residencia será poca cosa Y mi pertenencia va a nacer para mi esposa Se casó Rosita, la mujer bonita Se casó pensando en la papeliza Pero como aquello, todo era mentira Y en vez de dinero, le dio su paliza Póndele el pulito Ahí viene la ola, mira la ola ahí viene Que parejitos se ven todos bien nomás Se casó Rosita con su amor Pero resultó que la engañó Ella muy confiada, bien creyó Toda la mentira del señor Quiero una preciosa, mi amor es sincero Vamos a alcanzarnos porque tengo mi dinero Una residencia será poca cosa Y mi pertenencia va a nacer para mi esposa Se casó Rosita, la mujer bonita Se casó Rosita, se casó pensando en la papeliza Pero como aquello, todo era mentira Y en vez de dinero, le dio su paliza